Utec Hoy, informándoles sobre el quehacer universitario de la Utec. La Universidad Tecnológica celebró su 30 aniversario de fundación con una ceremonia especial presidida por el rector de la Utec, Dr. José Mauricio Lousel y el licenciado Cifrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa. En la actividad fueron otorgados los títulos de doctor honoris causa a cuatro destacados profesionales salvadoreños. En el área de educación recibió su investidura el licenciado Juan José Olivo Peñate, en arquitectura el arquitecto Juan José Rodríguez, en ciencias jurídicas el doctor José Mauricio Ernesto Velasco Celaya y en historia el licenciado Pedro Escalante Arce. Han sido 30 años de logros, de grandes éxitos, en medio de dificultades tremendas de su inicio, los años de la guerra, los terremotos, las circunstancias difíciles que le toca enfrentar a una institución que pone en el centro educar a nuestros jóvenes. Los diferentes sectores de la sociedad que asistieron a la actividad reconocieron la incansable labor educativa que la Utec ha desarrollado a lo largo de tres décadas de existencia. Universidad Tecnológica. Nuestro compromiso es la innovación.